Música Mira, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de verme así Bailando muy suave Y yo te gustó, te gustó, te gustó, te gustó así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gustó, te gustó, te gustó, te gustó así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 tarde, ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tú te aventuras Me amo, prisionera Para, 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 tarde, ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tú te aventuras Mueve, 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 mueve Cerco, inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco a ser bien de sus labios esperándome aquí Que tú se lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que estoy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso, te aventuras Tú fui a la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso, te aventuras Tú fui a la prisionera Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Te aventuras Por, para, para para darte ahora Me pido, que te aventuras Tú eres ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!